Un genocidio de todos los pueblos originarios que es fundante de un Estado, con todo lo que eso conlleva, porque después viene un reconocimiento constitucional, vienen leyes que intentan reparar, pero lo fundamental, que es una cuestión territorial, no está resuelta. Ya dimos todos los pueblos indígenas una lucha por la prórroga de la ley 2660, y ahora las provincias, el INAI, se hacen la distraída, no aplican la ley. Queremos trabajar una ley que sea definitiva, que incluye la garantía jurídica de que las tierras tienen que tener la titularidad en manos de las comunidades. Los gobiernos provinciales están totalmente ligados a los intereses privados, de terratenientes, de empresas, y no quieren que se releve el territorio indígena, porque lo que quieren es mantener a los pueblos indígenas en una total inseguridad territorial. Hay muchos intereses de las grandes corporaciones transnacionales, intereses billonarios en el lugar. Teniendo en cuenta que Benetton tiene la mayor cantidad de extensión de tierra que las Islas Malvinas. Un Benetton, que es multimillonario, que tiene casi un millón de hectáreas, es el sponsor de la comisaría que tiene en el lugar. Es el que va financiando estructuras de seguridad que deberían estar administradas y reguladas por el Estado. La Argentina es un país plurinacional, de hecho, porque hay muchas naciones dentro de este territorio. Un Estado plurinacional es un Estado que reconoce la existencia de otros pueblos, de otras naciones, de otras particularidades socioculturales al interior de su territorio. Y somos el crisón de raza sin un pueblo originario. Cuando nosotros hablamos de la autonomía es porque queremos gobernar nuestras instituciones, administrar nuestros recursos. Autonomía, autodeterminación, una autoorganización interna. Pero nadie está queriendo crear acá una balkanización de la Patagonia, nadie está queriendo hacer un Estado aparte. Pero sí le vamos a reclamar a este Estado que cumpla todas las leyes que este Estado mismo ha creado en beneficio de los pueblos originarios. Porque, bueno, estamos defendiendo la vida de las futuras generaciones y no solo la vida humana, sino también toda la forma de vida natural.